¡Hola, mis niños! ¿Cómo están? Nuevamente, Miss Jessy, con una actividad muy divertida para ustedes. El día de hoy, ¿qué voy a hacer? ¿Qué creen? Esto es una pintura con textura. Y la vamos a hacer relacionada a los fuegos artificiales. Ustedes ya los han visto y les gustan a mí, sí. Muy bien, ¿qué necesito? Necesito una cartulina negra, la voy a partir en cuatro pedacitos, un pincel, agua, acuarelas, sal molida y resistol líquido, ¿ok? ¿Qué voy a hacer? Primero, voy a poner en mi cartulina resistol y voy a marcar la figura de fuego artificial, yo ya la tengo aquí. Lo demás, solo lo voy a hacer para decorar, ¿ok? Voy a vaciar un poquito de sal sobre la parte que tiene resistol. Y después de que hagamos esto, les voy a pedir que lo saquemos a secar al sol. La sal tiene que estar bien pegada y ya durita para evitar que se nos caiga, ¿ok? Yo esta parte ya la tengo seca, entonces ya puedo empezar a pintar, ¿ok? Voy a tomar mi pincel con mis acuarelas y voy a tomar el color amarillo. Yo voy a empezar a dar pequeños golpecitos, les voy a pedir que no tallemos nuestra sal porque se nos puede venir. Entonces es solo con pequeños golpecitos y aquí los colores, como la sal absorbe, se van a empezar a mezclar un poco. ¿Sale? ¿Ya vieron? Miren, se va corriendo el color. Voy a ir haciendo eso con cada una de las líneas. Puedo hacerla con tres colores diferentes o hacerla de colores como a ustedes más les guste. Aquí voy a hacer otro, empezar del color más fuerte al más bajito. Ok, si ven que lo hago solo con pequeños golpecitos chicos, no olviden no tallarle porque se nos cae la sal. Muy bien, voy a terminar de pintarlo todo, todo mi dibujo y ¿quieren ver el resultado final chicos? Muy bien, pues así nos va a quedar nuestra pintura. Esta ya está muy seca, entonces la sal, si se dan cuenta, ya no se cae y queda bastante dura. Espero que les haya gustado. Háganlo y diviértanse mucho chicos. Nos vemos después. Bye. Bye.